Hola amigos de YouTube, el día de hoy les voy a enseñar a cómo llenar tu álbum sin repetidas y sin gastar tanto dinero de forma económica. Acompáñenos. El álbum del mundial es un poquito caro por lo cual tenemos que economizar y no gastar tanto dinero ya que son 670 estampas en total. Teniendo en cuenta que los sobres cuestan 18 pesos cada uno y en cada sobre vienen 5 estampas, por lo que saldrían en 3.9 pesos cada estampa. Agreguemos el costo del álbum de 250 pesos de pasta dura. Oye, oye despacio cerebrito. Y agreguemos las de Coca-Cola que son 8 estampas y cada Coca-Cola cuesta 20 pesos, en total son 160 pesos de las Coca-Cola. Y bueno amigos, aquí estas son las cocas en las que les digo, nosotros compramos de unos 75, ya que son las más económicas y vamos cuál nos sale. Y fue Kevin de Rune, denme más. Estas no las teníamos. Recuerden que son 8 diferentes de estas de Coca-Cola. También hay álbumes de pasta dura de plata y de oro. El costo del álbum en total sería de 2.811 pesos mexicanos. Me impresionas, tus padres deben estar muy orgullosos. Por eso te voy a enseñar este truco que apliqué para no tener ninguna repetida. En la estación de Metro Eugenio hicieron cambio de estampas y estamos aquí en el Metro. Aquí en mi primer intercambio de estampas, logré conseguir más de 70 estampas. Y lo logré gracias a que tenía estampas repetidas y eso me motivó a seguir. Amigos, tú quieres conseguir el álbum lleno sin que tengas cartas repetidas, puedes venir a este tipo de eventos donde hagan cambios de estampas. Aquí lo realizan los días sábados en la juguetería Ziggy Toys. Está junto al Metro Eugenio. Aquí había una dinámica que si comprabas 10 sobres te daban 3 tiros. Son 3 tiros y cada gol es un toque grande. Llegaba mi momento de la verdad. ¡Gandes, ahí está! ¡Ah, no, bueno! ¿De qué te vas a disfrazar? Seguimos aquí en el cambio de tarjetas del Mundial. Estadio 15, Inglaterra, Irán 16, Guayinamarca 5, Néstor Calicibar, Granada 12, Serbia, Néstor Calicibar. ¿Estás cansado de gastar más? Fuimos a Bellas Artes. Inclusive vendi unos para sacar más. ¿Cuánto? ¡Ah, no estoy lleno! Gracias a ti, amigo. Otros puntos de reunión fueron en parques con nuestros amigos de Total Play. ¡Vaya llega a molestar! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué lindo debes estar el mar! ¡Qué calor, qué calor! ¡Tu mano quieras yo tomar! ¿Tú me cambias uno que tengo repetido por uno que te necesite desde aquí? Ajá. ¿Qué calor, qué calor, qué calor! Pensar correcto es lo que hago Ya tengo Cristiano, Ronaldo, Messi y el papel ¡Ay, qué fácil! ¿Quién organizó el evento? Total Play Ah, ok, ¿desde qué hora empecé? A las 12 de la tarde y terminó a las 4 de la tarde ¿Solo es hoy o va a haber la día? Solamente es el día de hoy en este deportivo Pero va a haber más eventos de siempre ¡Qué bien! ¿Queron esos trazos? Sí A ti cuando te han servido Hasta ahorita más Inclusive en Expos como la estación juguetera Pude conseguir estampas ¿Ya te has visto? Un minuto Aquí en la estación me encontré mis faltantes para mi álbum Con el buen Héctor Fee Y solo son estos trazos y me faltan 12 Y en las vinas también tienen para que me busquete y me cambien Sí, pues armámonos ahorita armamos el cambio Y así fue como completamos nuestro álbum con nuestro buen amigo Héctor Estoy muy contento ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! El álbum lleno Aparte de conseguir todo el álbum conseguimos unas extras Y pues la verdad estoy muy feliz Ya que nunca pensé conseguir alguna extra Y llenamos todo el álbum completamente La verdad me gustó mucho este álbum y llenarlo Fue divertido Bueno amigos hasta aquí ya ha llegado esta aventura Ya logramos conseguir nuestro álbum Y nos sobraron muy poquitas de repetidas Entre ellas estuvo Neymar Engolo Canté Cristiano y el logo de FIFA Inclusive pudimos conseguir dos extra stickers ¿Ven? Que fue Sadio Manej Mixon Que son muy buenos jugadores Espero les haya gustado esta aventura Síganos en nuestras redes sociales Denle like al video Y recuerden Están viendo el canal de Emin y Eliel Hasta la próxima Que fue Sadio Manejix